Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Como pueden ver, chicas, ya tenemos nuestra cocina nuevamente vacía para vestirla bonito para este San Valentín 2024. Para ponerla bonita, para agregarle ese rosa bajito, ese rosa suave. Si ustedes quieren agregarle un poquito más de color a la decoración de San Valentín, pueden utilizar el color rosa fuchsia, que es más fuerte, el color rojo. Pero como en Navidad yo utilicé rojo y rosa, entonces no quise meterle como un color más fuerte, sino bajito para que fuera algo diferente. Arrimense este cafecito para que disfruten de este video. Y miren, chicas, ahora sí me traje mi café. Me encanta esta tacita, miren. Dice, el amor vive aquí. Y tiene una casita, miren. Esta la compré el año pasado y me fascina. Así que bueno, pues vámonos a ver este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la campana vamos a estar colocando esta corona. Tiene color rosa y color beige o blanquito, que son más o menos los colores que estoy utilizando en este año para la decoración de San Valentín. Miren, le puse este lacito o listón en color rosita. Me encanta agregarle como que estos toques que los hacen ver o lucir muy especiales. Así que les aconsejo que se compren un listón y van a ver cómo cambian las cosas muchísimo. Ok, esta la compré el año pasado en HomeGoods o TJ Maxx, no recuerdo bien. Sí compré dos, pero la otra nada más es un color así como beige. Y esa la voy a poner en la sala. Y bueno, vamos a colocar esta aquí. Me encanta como la campana es grande, entonces le queda perfecto. Voy a colocar este corazón que ya tengo como unos seis años, chicas, desde que muchos años tengo con este. Yo creo que, ¿qué será? Como unos siete años, más o menos. Ok, este lo voy a colocar ahí en las repisitas de Amir Barriba. Voy a colocar este otro que, miren, tiene unas perlitas. Está súper bonito y este también lo compré el año pasado. El año pasado yo compré estos postrecitos en Target, pero de este lado tenían color rojo y como no iba a utilizar rojo el año pasado tampoco, entonces los pinté de rosita en la parte de arriba, miren, y se ve precioso. Así que eso lo voy a estar colocando, uno ahí y otro acá. No coloqué ahí mi tabla de corazón porque no me gustaba cómo quedaba, como que se la diaba. Entonces, el año pasado colgué un corazón de metal ahí, pero no lo encuentro, chicas. Lo busqué y lo busqué. Dije, ¿dónde lo guardé? Y no lo encuentro. Y se me hace súper raro, no sé dónde lo dejé. Pero bueno, quiero mostrarles que, miren, hice una pequeña manualidad con una tabla de madera sencilla y, como les digo, el listón. Le coloqué este corazón de metal que tengo del año pasado y, miren, lo puse en la tabla. ¿A poco no se ve divino? ¿Se ve súper romántico? O sea, me encanta cómo se ve muy femenina. Y, miren, este lo voy a colocar aquí. Miren, ahí me encantan los moñitos. Ahora sí estoy llenando todo de moñitos, muy estilo coquet. Ustedes saben que siempre coloco una, como imprimo una fotito, miren, dependiendo de la estación que esté decorando. Pero no van a gastar tanto en cuadros y este lo imprimí el año pasado. Es una foto de Google. Entonces, la puse en este cuadro. Ya saben que yo siempre hago eso y nos ahorra bastante dinero. Así que, como les digo, ustedes hagan lo que puedan con lo que tengan en casa y pongan su cocina bonita porque se la merecen. Este lo voy a colocar en medio. Vamos a darle estilo a estas repisitas. Tengo estas copitas en color rosa y tengo las otras transparentes de corazón. Si no vieron el video de las compras que les hice para San Valentín, pasen a ver ese video. Miren, yo voy a estar colocando estas copitas aquí porque se merece que se vean porque están muy, muy preciosas. Y dije, si las guardo en el gabinete no se van a apreciar, no van a lucir. Y entonces las voy a poner para aquí. Y a la vez, pues va a decorar esa área. ¿Recuerdan los macarons que les mostré en el video de compras? Los paquetitos, miren. Los puse en esta panerita y también le coloqué este listón a la panera. Y me encanta que la hace ver así como muy dulce. Y miren, no sé, pero a mí me emociona decorar. Tanto me cocina, chicas, como ustedes no se dan una idea. Bueno, los puse aquí para que lucieran. Miren, qué preciosos están. Entonces, estos los vamos a colocar aquí. Tengo estos platitos en color rosa y tienen unos corazoncitos ahí, miren. Incluso tengo los otros, los que siempre he tenido durante años que compré en Target. Aún los tengo, ahorita se los muestro. Y esos yo los uso todo el año. Estos los voy a poner aquí. Y le voy a poner estos otros que también ya tenía. Miren, están bellísimos como para el yogur, un postrecito, para que le pongan nieve. Bueno, lo que ustedes gusten, no son muy grandes. Estos los compré el año pasado, miren. Están súper chulos. Y estos los voy a colocar aquí. ¿Cómo ven? Me encanta, chicas. Me encanta cómo se está viendo esta cocina. Espero que a ustedes también les guste. Aquí, agárrense, chicas. Agárrense, porque les voy a mostrar algo bellísimo que acabo de comprar el otro día que fui a Home Goods. Miren. Ustedes saben que yo siempre le doy ese toque de repostería a mi cocina porque me encantan los pasteles. Y tengo una colección enorme, chicas. Un día se las voy a mostrar. Pero miren, este pastelito se parece mucho al grandote que puse en Navidad. Este, miren. Pero este tiene rosita dorado. Me encantó. Miren nada más qué preciosidad. Estaba pensando en ponerlo aquí. Y, miren, qué hermosísimo se ve. De verdad, estoy encantadísima. Miren, las cazuelitas que les mostré en el video de compras, vean qué preciosas están. Estaba pensando si las pongo de este lado o de este. Ustedes, ¿cuál me aconsejan? Yo digo que de este para que tenga así como el contraste del rosa y el beige. Y, miren, aquí las voy a colgar en los ganchitos. ¿Recuerdan en la decoración de verano que colgué mis cazuelitas? Bueno, pues algo así, chicas. Algo así vamos a hacer, pero con estas dos de corazón. Ojalá y me encuentre otra, porque pues lo mejor sería que fueran tres y no dos. Y, obviamente, no nos puede faltar la ollita de corazón en color rosa. Miren, chicas, esta es más grande. La que yo casi siempre pongo es más chiquita, que es la de Martha Stewart, pero compré esta que es más grande y compré la color blanquita, que esa pues también la voy a estar utilizando. Y miren, qué preciosa se ve. Estaba en duda en cuál usaba, si la color beige o la rosa. Bueno, miren, les voy a mostrar cómo se vería con la de color beige. Miren, chicas, así se vería con esta, que es como un color beige cecita. Déjenme saber en los comentarios si ponemos esta o la rosa. O la color rosa. ¿Cuál vota? ¿Por cuál? Ok, mientras voy a dejar la color rosa. Y espero para ver sus comentarios. Miren, esta es una vela. Huele riquísimo y me encanta porque, miren, tiene merengue, tiene galletitas. Bueno, y tiene un aroma, wow, increíble. Que ni quisiera ni prenderla, no la quisiera ni prender para que no se deshaga. ¿Saben qué? No la voy a prender. Entonces, así la voy a dejar porque de igual manera huele muchísimo. O sea, el aroma es fuerte, aunque nada más la tenga. Miren, esta toallita la tengo del año pasado. La podríamos usar así, pero yo la voy a usar de este lado. Como les digo que no estoy usando mucho el rosa fuerte. Obvio, tampoco lo puedo desaparecer completamente. De cualquier cosita que haya. Y como compré mi toallita de donas de corazón. Miren, qué hermosura. Ese lo voy a colocar aquí. Ay, miren. Ay, no. Yo estoy fascinadísima con esta decoración. Miren, chicas, voy a estar colocando este tapetito que tengo del año pasado. En realidad, compré dos. Uno para aquí y uno para el baño. Incluso este es para el baño. Pero nadie va a saber. Nada más ustedes. No le digan a nadie que este tapete es para el baño. Mientras no huele a baño, puede estar en la cocina. Este lo voy a colocar aquí. Así que miren. Ay, no. Se ve precioso. Y esta toallita para secar las manos, que me fascina. Miren, qué hermosa. Este es para las manos, ¿eh? Nada más para secárselas cuando uno se las lave. Y este lo voy a colocar aquí. Aquí, miren. Y le va a dar ese toque precioso. Y pues nada más es lo único que voy a agregar aquí. Recuerden que en el video de compras les mostré este pinito de merengues. Miren, le puse el listón. Vean. El listón para que se vea bien coquetón. Súper bonito. Me encanta. Me fascina, chicas. Miren. Este lo voy a estar colocando aquí. No sé si recuerdan ustedes, este... No sé si recuerdan que el año pasado usamos estos. Estos que tienen aquí un corazoncito. Es un macarrón. Miren. Estos los usé el año pasado aquí en la cocina. Y en esta ocasión tengo dos de estos. Los voy a usar en el área del café. En esta ocasión no los voy a poner aquí. Para que se vea diferente un poco. Porque, como les digo, lo usamos el año pasado. Esta maquinita, miren, le puse bombones. Ustedes le pueden poner chicles. Lo que ustedes gusten. Así que este lo voy a colocar aquí. De este lado no voy a poner nada. Que se quede así medio pelón. Y miren. Como estoy haciendo la regla de tres en esta área. Le voy a poner este pastelito. De estos tengo tres pastelitos. De diferentes colores. Creo uno más fuertecito. ¿No lo puse allá? No. Este... Y tengo otro color fuchsia. Este lo voy a colocar aquí. Miren. Qué bonito se ve. Me encanta cómo se ve. Cómo luce. De este lado, les voy a mostrar. Puse mi... Puse mi batidora. Miren. Y ahí... Este... Le puse esas tacitas medidoras. Ahora utilicé todo dorado con madera. Miren. Estos son unos moldecitos para hacer unos pancakes. Unos huevos. Esos los voy a colocar ahí. Y por supuesto, voy a usar mi toallita. Mi toallita. Y miren. Mi cuchara. Y por supuesto, voy a estar utilizando las donitas. Miren. Las donitas. Las voy a colocar aquí. La vez pasada, puse pastelitos. Así que, vayan a ver ese video del año pasado. Les quiero mostrar que aquí puse estas dos cazuelitas. Tengo una color menta y tengo una color roja. Pero dije, voy a poner estas dos. Esta es la nueva que compré. Y miren. Ahí puse mis copitas de corazón. Les digo que si no han visto el video de las compritas que hice, pasen a verlo. Y ahí tengo mis platos. Y bueno. Chicas, voy a estar colocando este florero aquí, que está precioso. Me encanta. Miren. Es muy fácil de hacer. Y este lo voy a colocar aquí. También el jarrón le puse un listón. Miren. Un preciosísimo listón. Ando lo que yo con los listones. Y los pasteles y todo. De este lado, voy a colocar esta charolita que es de corazón. Miren. Esta ya tengo años con ella. Y esta la voy a estar colocando aquí. Dejen algo un poquito de este para acá, para que aprecien. Ahorita la ponemos así. Y miren. Aquí tengo esta pequeña panelita. Que pues ya tengo muchos años con ella. Y voy a estar colocando estos macarons. Estos sí son reales. Que saben riquísimos. Miren. En color este. Como beigecito. En rosita. Ahorita les hago como una toma de cerca. Miren. Estos sí los voy a estar colocando aquí. Porque pues esto sí se come. Voy a colocar estos aquí. Esta campanita. Para apagar la vela. Y voy a estar colocando esta vela. Huele riquísima. Y esta sí la voy a encender. Esta sí. Esta ya tengo con ella el año pasado me parece. Es que las velas chicas yo las prendo un ratito. Miren. Ahí está. Y eso vamos a ponerla ahí. Ahora. Este macarrón. Que tiene una coronita. Se las mostré en el video de compras. Lo voy a colocar aquí. Ahorita les hago una toma de cerquitas. Para que aprecien bien la decoración. Y pues así nada más. Sería lo único. En esta ocasión no quise poner ningún pastel aquí. Ni nada. Aunque tengo el que usé en Navidad. El grandote. Que está precioso. Lo puedo usar en cualquier temporada. Pero dije no. Ya lo usé. Entonces le voy a dar la oportunidad a otros. Tengo colección. Déjenme saber si algún día quisieran ver mi colección de pastelitos. Adiós. Pero... Gracias por ver el video Pues cuéntenme qué les pareció esta decoración de mi cocina Yo en lo personal estoy súper enamoradísima De verdad que como ustedes no se dan una idea lo feliz que me hace Gracias por llegar hasta aquí Les mando un beso y un abrazo enorme chicas, enorme Hasta donde quiera que se encuentren Y bueno pues las veo en el siguiente video Bye, bendiciones Gracias por ver el video